Gracias por continuar en nuestra sintonía, mientras informamos que Guatemala estaría en la capacidad de abastecerse de biocombustibles que ayuden al oxígeno en el país. Esto según un foro realizado hoy en la Universidad del Valle que desarrolla dos proyectos amigables al medio ambiente. Tenemos más información a continuación. La producción de etanol en Guatemala alcanza los 65 millones de galones al año con el 10% de esto. Según la Asociación Promotora de Combustibles Renovables se puede cumplir con los porcentajes de mezcla en ley para comercializarlo que sería mezclado en las terminales y se distribuiría como cualquier gasolina normal. Pues el etanol es una realidad. Producimos 65 millones de galones al año que se pueden exportar. Lo estamos exportando a Europa. Estamos limpiando el aire de los europeos. Entonces simplemente es un tema de que como gobierno y como país estemos claros de por qué lo tenemos que hacer. Para que esto sea una realidad. Pero ¿qué avance está ahí en el país? La Universidad del Valle desarrolla un proyecto que podría finalizar este año de un vehículo normal que desde noviembre utiliza 5% de biodiesel y a la fecha ha alcanzado ya un 35% buscando llegar a 100%. También estamos trabajando con la producción de biodiesel a partir de aceite quemado de cafeterías. Y también de biodiesel a partir de semillas como la jatrofa. El tema del sorbo virus estamos investigando a ver si tiene suficiente aceite como para poder también obtener un poco de biodiesel de ahí. Y básicamente esos son para motores de carros que utilizan diésel. Están en una mezcla básicamente hasta un 25% y han visto reducciones de emisiones bastante, hasta un 30% de emisiones. Ya en la segunda fase que estamos tratando de buscar más aliados es un plan piloto de uso de etanol en los carros de gasolina. El proyecto con el apoyo de Estados Unidos, Brasil y la Organización de Estados Americanos, OEA, realizaron un seminario para orientar sobre biocombustibles e impulsar que el gobierno lo apoye para reducir 77 millones de bebidas y la mejora del ambiente. Con Nueva Guatemala en Paz, Mónica Obández, Jorge Hernández.